Lo mismo que dijo Jesús cuando estuvo en la cruz Padre, ¿por qué no has desamparado? O sea, con este canto hermanos, quiero que nos demos cuenta, intentamos que a pesar de que tengamos problemas, Dios siempre está ahí a nuestro lado para ayudarnos para vos de gloria a nuestro Dios El momento en que vivía estuvo al norte de la desesperación Tú estabas ahí cuando sentía que mis fuerzas se agotaban y ya No podía más, tú no estabas allí Cuando mi espíritu desmayaba y sentía que no había solución Tú conmigo estabas Dándome fuerza y valor para guiarme hacia adelante Y venceré toda tentación Tú siempre estabas ahí En medio de mis problemas Tú estabas ahí Cuando en mi vida ya no había solución Tú contigo estabas Tú contigo estabas Tú siempre estabas ahí Tú siempre estabas ahí En medio de mis lamentos Tú estabas ahí Llegando a tu ángel En medio de mis ángeles En medio de mis ángeles Empeando a tu ángel hacia mí Soplar con sus alas Dándome fuerzas Dándome fuerzas Mal atridase Para yo seguir 여러분들 El momento en que tu vida Este al borde de la desesperación Dios está ahí Y cuando sienta que tus fuerzas Se anota en mi alma Tú no puedas más Dios está ahí Cuando tu espíritu desmaye Y sienta que ya para ti no hay solución Dios contigo está Dándote fuerza y valor Para guiarte hacia adelante Y puedas vencer Toda tentación Dios siempre está ahí En medio de tus problemas Dios siempre está ahí Cuando en tu vida ya no haya solución Dios contigo estará Dios siempre está ahí En medio de tus lamentos Dios siempre está ahí Enviando a su ángel hacia ti Soplar con sus alas Dándote fuerza Dios siempre está ahí Para que puedas seguir Para que puedas seguir Dios siempre está ahí Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Ven! 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 Gracias.